Hay que matarlo. ¿A quién? A ese. No somos unos asesinos. Entonces seremos unos cadáveres. ¿Ya conocen al Capitán Gandía? Usted es el jefe de seguridad del gobernador. Afirmativo. Yo tuve el honor de servir con él y algunos de ustedes también. Operaciones clandestinas, misiones secretas. El tipo es un asesino, Sergio. Si eliminase a todos, era un héroe para mí, para los investigadores y para el gobierno de este país. Hola, Gandía. Es un ascompetiente sin escrúpulos. ¿Cómo estás, cariño? ¿Me has echado de menos? Sin piedad. Pero no has vuelto por mí, ¿verdad? Y está intentando mataros. Parece un grito. Has vuelto porque fuera te sentías un traidor. Hacer salir. Por eso has vuelto. ¡Le vuelo la cabeza a Nairobi! ¿Por qué no tienes cojones de irte a tu casa y mirar a los ojos a tu mujer y a tu hijo Juanito? Pero me gustaría que entendieras una cosa, Gandía. Lo que pasó es que te vieron salir vivo en la tele. Seguro que lloraron, se abrazaron. Seyeron que ibas a ir esa noche a tener a casa. Pero no. Que pienses mucho en Marisa. Que visualices el angelical rostro de tu hijo Juanito. Y los llamaste, ¿verdad? ¿Qué ibas a decir? Tú ya no puedes vencer. Ya has perdido, ¿no lo entiendes? He ejecutado a una mujer indefensa. Y luego me he vendido y he traicionado a mi bando. Por cobarde. La única heroicidad que te queda por hacer es volver a ver a tu mujer y a tu hijo. No soy un asesino. Hola, Juanito, hijo mío. ¿Sabes qué? Papá es un mierda. ¿Por qué? Porque prefiero ir a que me mate. A quedarme contigo y leerte un cuento. ¿Qué vas a hacer? Capitán, quieto. Y dile a mamá. ¡Es una orden, capitán! Que llegaba siempre tarde porque no me la quería follar. ¡Aquí, a la hora! Esa canción tenía aire de funeral. El funeral de todos nosotros. Muerte sin hacerlo, ella. No obedecerá ninguna orden. ¡Quieto! ¡Aun tío, suelta a la chica! ¡Es alguien de una puta madre! Creo que yo esta zorra sí me la cago. No se mueve nadie. Parece que la cosa no está fácil para ninguno de los dos. Tokio, lo matamos o nos mata? No lo perdiste. ¿Y leche? ¡Escabatía! Te dije que te iba a mandar. ¡Sí! ¡Vamos! Te llevas toda tu puta vida esperando ese instante para convertirte en un héroe. Levanta tu pistola para defender a tu país. ¡Díselo! Un gilipolle se llama fascista. ¡Fascista por decir mis leches! Todo tuyo. ¡Racista! ¡Te dame más fuerte, yo de puta! ¡Hormófobo! Ya voy ganando. ¡No me doy! ¿Sabes que dónde está la puta diversión, coño? ¿Sabes que tú y yo somos iguales? ¡Hijo de puta! ¡Tokio! Solo que estamos en mandos contrarios. Me ha dicho un pajarito que Nairobi te está guardando un sitio en el cielo. ¡Nooo! 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 ¡Nooo!